Esto fue un amor en la primera vista en la fiesta de ayer Yo sé que es fácil de soñar, pero tú serías mi mujer Un shot, dos shots, tres shots, y la nota estaba puesta pa'l placer Cuatro shots, cinco shots, seis shots, y terminamos como en que pasó ayer Por ti, por ti, yo lo doy todo, no seré un tonto Por ti, por ti, por ti, yo lo doy todo, no seré un tonto De más Oh, 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 oh Que soy tú, capi, 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 voy siguiendo el mapa tuyo Que me mantiene remando Capi, 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 remo, pero hay muchas olas Y tú prefieres estar sola Capi, 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 voy siguiendo el mapa tuyo Yo sé que me mantiene remando Capi, 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 remo, pero hay muchas olas Por ti, 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 yo lo doy todo No seré un tonto De más Que soy tú, capi, capi, capi Voy siguiendo el mapa tuyo Que me mantiene remando Capi, 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 remo Pero hay muchas olas Y tú prefieres estar sola Capi, capi, capi Voy siguiendo el mapa tuyo Que me mantiene remando Capi, 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 remo Pero hay muchas olas Y tú no me paras Y te voy in, baby Desde la choza, baby Que soy tú, capi, capi, capi Voy siguiendo el mapa tuyo Sigo remando Que ando con Artist Group Yeah, yeah